¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? El ser humano es, al menos oficialmente, la especie más inteligente sobre la Tierra. Ha podido construir civilizaciones inmensas, grandes imperios, hemos llegado a la luna e incluso ha fotografiado un agujero negro. Sin embargo, a un nivel más físico, los humanos distamos mucho de ser la criatura más fuerte sobre la Tierra. De hecho, somos tan frágiles que el solo hecho de estar parados en algunos lugares de nuestro planeta nos puede provocar la muerte. Son justamente estos lugares los que conoceremos ahora. Visitemos los 6 lugares más peligrosos del mundo para el ser humano. Pero antes de comenzar con el video, quiero invitarlos a que se suscriban a mi otro canal, donde estaré compartiéndoles las noticias más relevantes de una manera más personal y más chida. El link para el canal está en la descripción. Vayan y apoyen este nuevo proyecto, que la verdad está quedando bien chido. Número 6, el Estrecho de Salstraumen. El Estrecho de Salstraumen en Noruega es considerado el lugar de la Tierra con las corrientes marinas más fuertes. Cada 6 horas, cuando las mareas ascienden y descienden, 400 millones de metros cúbicos de agua se desplazan a 41 kilómetros por hora, precipitándose por el estrecho de 150 metros de anchura y 3 kilómetros de longitud que conecta los fiordos, Saltenfjord... Muy probablemente ya nadie te va a sacar. Pese a su peligrosidad, es una zona muy visitada por los turistas que se sienten atraídos por la furia salvaje del mar. Digo, un poco de adrenalina no le hace daño a nadie. Pero si por alguna razón andan de paseo en el Estrecho de Salstraumen y se los traga el mar, bueno, no vayan a decir que no se los advertí. Número 5. Las Islas Efímeras. Todos sabemos de personas que por necesidad, gusto o algún otro motivo, construyen sus casas en lugares no muy seguros. Desde laderas en las montañas, bordes de los ríos o islas que aparecen y desaparecen en el mar. Ejemplo de esto último son las Islas Efímeras en las Maldivas, que son un grupo de islas situadas en el Océano Índico, que cada año se sumergen un poco más en el mar. El riesgo es tal que en 2008, el entonces presidente Mohamed Nasheed, anunció un plan para crear un fondo dedicado a financiar la reubicación de la población a un lugar más seguro. La peligrosidad de estos territorios radica en la poca altura sobre el nivel del mar de las islas. En concreto, el punto más alto de estas 1.190 islas en medio del océano es de 1.8 metros de altura sobre el nivel del mar. Una situación que provocará que en un futuro no muy lejano, lo único que quede de estas islas son los recuerdos en fotografías, ya que una ola, ni siquiera una ola grande, puede cubrir por completo la altura máxima en la isla, por lo que quizá no es buena idea visitar el lugar por más paradisiaco que pueda parecer. Número 4. Los lagos Níos y Kibu. Los lagos Níos, en Camerún y Kibu, ubicado en la frontera de la República Democrática del Congo y Ruanda, albergan bajo su superficie un peligro invisible. El primero cuenta con reservas de dióxido de carbono y el segundo cuenta con gas metano debajo de la tierra. Al ser zonas de alta actividad volcánica, se corre el riesgo de que una fuga de estos gases pueda resultar fatal para los habitantes que viven cerca del lago. De hecho, ya se han producido accidentes mortales en el pasado. El 21 de agosto de 1986, una enorme explosión de dióxido de carbono provocó la muerte de 1.800 personas y 6.000 cabezas de ganado en el lago Níos. La nube de gas se desplazó a 50 kilómetros por hora, afectando a una zona de 23 kilómetros a la redonda. La gente falleció víctima de asfixia en uno de los mayores desastres naturales de los años 80. Y si la catástrofe del lago Níos ya fue tan brutal, no queremos imaginar lo que pasará si se escapara el gas del lago Nibu, ya que este contiene mil veces más que Níos. Una bomba de relojería que podría llegar a afectar a las más de 2 millones de personas que viven en sus orillas. Número 3. La falla de San Andrés. La falla de San Andrés, el lugar donde la placa del Pacífico se desliza al lado de la placa de América del Norte, discurre a través de California y es uno de los límites de placas más famosos. Fue la causante del devastador terremoto de 7.8 grados que destruyó gran parte de San Francisco en 1906 y provocó la muerte de más de 3.000 personas. Ahora, los científicos se encuentran preocupados por la parte sur de la falla, ya que podría causar un gran terremoto. Los científicos asignan a la actividad sísmica de la zona una periodicidad estimada de 150 años. Sin embargo, los registros muestran que no se ha producido un sismo ahí en unos 300 años. Y casi mejor, ya que en caso de que esto sucediera en un futuro cercano, los daños serían terribles. Los cálculos vaticinan que un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter en esta zona impactaría directamente en Los Ángeles. Cerca de 2.000 personas morirían y habría más de 50.000 heridos. Número 2. El Anillo de Fuego del Pacífico El Anillo de Fuego del Pacífico tiene el honor de ser el lugar donde se produce el 81% de los terremotos más grandes del mundo y el 90% de todos los sismos que se registran en el planeta Tierra. La formación se extiende alrededor de 40.000 kilómetros y sigue una forma de herradura. Concentra más de 452 volcanes, lo que supone el 75% de los volcanes del mundo. Según un estudio elaborado en 2015 por analistas de riesgo, 8 de las 10 ciudades del mundo más vulnerables a los desastres naturales se encuentran en Filipinas, país que se sitúa en el Anillo de Fuego y además en un cinturón de tifones. Entre las últimas catástrofes naturales producidas en el cinturón de fuego, todavía se recuerda el sismo de 9 grados que sacudió en 2004, Indonesia y Sumatra, el cual provocó un tsunami que mató a más de 250.000 personas. O el terremoto de Chile de 1960, el más intenso registrado en toda la historia, con una escala de 9.5 grados en la escala de Richter. Sacudió Santiago y Concepción, provocando la muerte de 5.000 personas y diversos daños materiales. Número 1. La depresión de Danakil en Etiopía. Se le conoce como el lugar más cruel de la tierra y posiblemente sea cierto. La depresión de Danakil de Etiopía es el punto de encuentro de tres placas tectónicas. Cuenta con una temperatura media anual de 34.000 grados y es uno de los lugares más calientes de la tierra. Y aunque puede parecer extraño, hay un pueblo que se atreve a vivir en estas condiciones de vida tan extremas. La tribu Afar de Etiopía. Dicen que cuando el pie se entierra en la arena del desierto, empieza a quemarse. No solo por las altas temperaturas que alcanza el suelo, sino por el azufre que alberga que provoca quemaduras profundas e insoportables. A pesar del hostil del terreno, hay algunas especies, además del ser humano, que se atreven a vivir en este sitio, tal como una especie endémica de escorpión que solo puede ser visto de noche y bajo una luz especial. Por lo que si andas por allá y de pronto sientes que tu pie se quema rápida y dolorosamente, tienes varias opciones. Te picó este lacrán súper discreto o simplemente es el suelo mismo el que te está comiendo la piel. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Porque abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnaldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!